suscríbete para más noticias amigos te invitamos a que nos apoyes con un like miguel valgas malnado presidente del partido revolucionario dominicano prd proclamó la mañana del sábado a víctor fadur como el candidato alcalde por el prd en un concurrido y entusiasta acto celebrado en el hotel mactum de santiago valgas maldonado dijo que santiago hay que rescatarlo del ejercicio inadecuado a la política de narcotráfico de unos pechuces que como judas no agradece nada de nadie a pesar de que la historia está escrita y tarde o temprano se sabrá lo que pasó en santiago en el 2020 gracias amigos por ser esta noticia recuerda suscribirte comparte este vídeo nos veremos en una próxima noticia muchas gracias